Tenemos todo un conjunto de medidas que se van a aplicar hasta mayo del 2012, son costosas. En total cuestan unos 120 millones de dólares parcialmente, tendrá que pagar el Estado parcialmente a los transportistas, habrá financiamiento en la CFN, habrá beneficios para los transportistas, porque el botón de pánico es un seguro para el conductor del taxi. La cámara y video es una ayuda para el dueño del bus, para saber cuántos pasajeros en verdad recogió el chofer y le haga las cuentas adecuadas. Entonces la idea es en los taxis poner mamparas de plástico como existe en Ciudad de México, como existe en muchas ciudades y países del mundo, pasajeros solo en la parte de atrás, de tal forma que el conductor queda aislado y no haya peligro de que alguien esté al lado de él con una pistola, botones de pánico y GPS para enseguida saber dónde está, ¿verdad? Más el taxímetro que por ley hace 25 años tienen que utilizar todos los taxis, pero es una muestra más de cómo la normativa muchas veces en este país es letra muerta.